¡Vámonos de pie para recibir al mariscado! ¡Bienvenido, Alberto Quema! ¡Qué cosa linda, Alberto! Gracias por la invitación. Feliz año. Buenos días para todos. No hay forma de escuchar esta canción y que uno sepa de quién es y de qué se trata. Esta canción nace aproximadamente en el año 1980. ¿Tres años después de que arrancaras a redatar? ¿Fue en el 77? Sí, Roberto Da Silva, Alberto y Elberto Triunfo lo hicieron. ¿De quién se le ocurrió? No, lo que pasa es que yo quería tener un jingle y entonces pedí que me trajeran el jingle. Entonces me trajeron cuatro jingles y yo escuché los cuatro jingles y el que menos me gustó era este. Pero en la radio, en aquel momento vivía Don Carmelo Imperio, que fue el publicista en la historia de la publicidad, igual era el más grande y en el carnaval. Sí, sí, sí. Y por esas cosas de la vida le digo, Don Carmelo, aprovechando que hoy usted está en la radio, porque ya estaba jubilado y retirado. Digo, Don Carmelo, usted que está cálido y que sabe tanto, le digo, mire, pedí que me hicieran jingle para ver si puedo utilizar uno de aquí en más. Digo, ¿cuál le gusta a usted? ¿Puede escucharlo conmigo? Sí, con mucho gusto. Escúchame y dice, este, este, este. Digo, pero ese es el que menos me gustó, pero es el mejor. Y entonces quedó, ¿qué manejé? Y bueno, y tenía razón, porque para algo está el talento de la gente y el conocimiento. Yo ese conocimiento de la música y ese tipo de cosas no los tengo, entonces hay que preguntar. Claro. Y me pregunté aquí, en ese momento justo me encontré con el que sabía más. Ahora, Keman es Keman. Hay cosas que, dicha por vos, la gente las espera, las celebra. Y yo digo que más allá del relator que sos, la calidad del relator que sos, que nos ha impuesto ese estilo, relatás como el que está en la casa. ¿No? Porque pasó ahora en el Mundial cuando el tiro de Pajarito Valverde que pega en el palo. Vos dijiste lo que estábamos diciendo todos. O sea, es más allá de un relato. ¿Se entiende lo que digo? Sí, yo creo que, este, yo no puedo hablar de mí, me queda muy feo. Creo que, yo siempre digo, con la gente todo, sin la gente nada. Si la gente le gusta, está bien. Este, lo único que sí te digo es que yo digo lo que siento y lo que pienso. Y eso no me lo va a cambiar nadie. Yo eso no lo cambio por nada. No existe dinero, no existe absolutamente nada que me haga cambiar lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero decir, con respeto. Una cosa es despreciar y faltar de respeto a la gente. Y otra cosa es decir lo que uno siente respetando la opinión de uno, pero no faltando el respeto al otro. Claro. ¿Tico? Sí, 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 tal cual. Quizás de repente esa expresión, que no es muy delicada, que puede ser ofensiva, fue tirada al cielo. O sea, es como si tirás una bengala al cielo, no la tirás a nadie. Es la situación. Te explico. Y me salió del alma, te juro, por mi vida que me salió del alma. Pero la verdad que era un golazo. Claro, pero por eso digo, eso es lo que le da cada vez más el sello de que kesman es kesman. Yo creo que esas cosas también las vas... En la vida todo se aprende. Yo creo que vos nacés con una pasión, nacés con talento para determinada cosa o con condiciones para determinada cosa y en la vida vas aprendiendo. La vas puliendo, ¿no? La espontaneidad no se aprende. La espontaneidad se nace siendo espontáneo, no siendo espontáneo, siendo auténtico o no siendo auténtico. Y no es que yo cuide mucho, yo soy como soy, el que me quiere, me quiere, el que no le gusta, no le gusta. Claro. ¿Entendés? Alberto, antes de seguir hablando, tenemos un trabajo que realizó Diego Ríos. Un fenómeno. Un tremendo fenómeno que tenemos aquí en el canal. Así que vamos a hacer ese repaso de tu gran trayectoria. Lo compartimos. Yo soy blando, ¿eh? A ver. Esta pantalla está cumpliendo 60 años, ¿no? Uno dice fútbol en la tele y dice, Alberto, ¿qué es, man? Primeramente era un chico muy tranquilo, muy familiero, muy de estar con muchos amigos. Fue el todo el día del barrio Fraternidad. ¿Esta era la zona donde vos vivías? Acá, acá vivía. ¿Este es el apartamento? General Flores, 36, 48. ¿Cuántos años viviste acá, Alberto? Desde que nací hasta los 18 años. Me llama Carlos Restano. Me dice, mire, dice, queremos que usted sea el comentarista de Telemundo. Salíamos en una tril. Luego de finalizado el encuentro, estuvimos en los vestuarios. Carrasco y de Los Santos, felicitaciones a los dos por la actuación. Fernando Morena también va a recibir el testimonio a otra parte de nuestra empresa. Una plaqueta de Canal 12. ¿Quién te acompañaba en ese momento en el informe? Raúl Fontaina. Raúl Fontaina. El pionero. Y bien, amigos, estas han sido las noticias. En instantes, Telegol. ¡Viene Telegol! Ya estamos viviendo la gran emoción de Telegol. De 7i, ataca el golero. Aquí comienza un nuevo espectacular de Show Gol. El espectáculo notable que brinda Tele 12 Televisor a color. Spencer, ¿qué opinión le merece Show Gol? Bueno, la verdad que ha servido para volver a unirnos a todos nosotros, los compañeros de tantos años en Peñarol, así como los adversarios. Con el número 4, Hildo Maneiro. Con el número 7, Alcides Edgardo Guilla. Con el número 11, Juan Joya. Guilla, Guilla, con Calves. Que dos figuras, ¿eh? Gracias por la atención dispensada a todo nuestro trabajo y a este espectacular Show Gol. A Vica para Luzardo, levantó otra vez para Borollas. Escapa, buena acción del marcador. Ataca, tiro, centro, territorio, y ya está. ¡Gracias! El ser periodista no es una profesión, es una raza. Dos minutos de la partida del club atlético Peñarol rumbo a Tokio, en un partido frente a la Tombilla. Poco conocen los jugadores de Peñarol de este equipo inglés. Vamos ahora al fútbol internacional. En estos momentos, la situación en Lima, Perú sigue incambiada. Tanques de guerra bloquean las calles principales. Tableteo de metralladoras. Se sienten por momentos en el centro de la capital limeña. Yo te entrevisté por primera vez en Japón en el año 79. Entrevisté a Maradona. Tengo la felicidad de encontrarme con el mismo Maradona. Me permití que te agradezco porque salí campeón del mundo. Ray, yo te agradezco muchísimo y seguramente la gente de Canal 12 habrá de valorar este reportaje. Las gracias a todos los amigos de Canal 12. A los amigos, a usted, sentirme como un niño. Qué suerte. ¿Sabe por qué? Porque usted le da ese calor de amistad. ¿Usted sabe lo que es este momento para mí? Para un relator de fútbol que hubiera querido gritar alguna vez una trancada fuerte suya. Tenerlo con la mano agarrada, Julio. Quizás estas imágenes del Estadio de Colombes tomadas por William Ledesma serán las últimas. Porque este Estadio de Colombes se va a convertir en un complejo deportivo de rugby y dejará de ser un estadio de fútbol como lo fue en 1924, quedando en la más rica historia del fútbol mundial. Está culminando el quinto congreso mundial. La alegría nos embarga a todos y este va a ser un polio deportivo, como ustedes pueden apreciar en la presentación, ya completamente distinto. Sí, es distinto, pero el clásico no podía fallar. Se murió el día de San Juan, Juan Gallardo. Un amigo, un tipo bien, de esas personas sanas, transparentes, un periodista de raza. Tuve la suerte de compartir con él casi 15 años en el programa deportivo de mayor audiencia de la historia de la televisión uruguaya, el Polideportivo. Hoy se termina un ciclo de 20 años. Hoy es el último programa del Polideportivo Dominical de Telemundos. Comienza Telemundo Dominical a partir del domingo que viene. Comenzamos aquí la nueva propuesta informativa de Tele12, Telemundo Dominical. Alberto, gracias Alejandro. Un gusto estar con ustedes. Fanástica de quemas. ¿De quemas? ¿De quemas? Sí, tiene una cosa así. ¡En el regalo! Y en lo personal yo estoy muy agradecido al cariño que me ha brindado siempre la gente. ¿Por qué tiene tanto acercamiento con toda la cara? ¡Esto, rica! Sí, que lo pasa con un grano. ¡Amigo, amigo! ¡Amigo! Tiene un gomo bárbaro, Julio. Bata, bata, bata y dedicadamente que... Te queremos proponer una cosa nueva. ¿Alguna vez relataste una película triple X? ¿Nunca relataste esa momento? Hoy lo vas a hacer, señores. Pará, vamos a poner la cámara. Por la vieja duda. Acá tenemos la película imposta. Bueno, en estos momentos se entra en el campo con movimientos y calentamientos previos al comienzo del partido, mostrando sus músculos y otras condiciones. En su fin, salió a jugar el jugador. Tremenda corpulencia. Muy corpulento, ¿eh? No, no, no. Corpulento. Yo digo, muy bien el pelado, ¿eh? Muy bien el pelado. Tengo un sentimiento muy especial. Pasaron más de 20 años. Vuelve el polideportivo. La vida me ha dado la fortuna de poder festejar estos 25 años con toda mi familia. Con mi padre, que tiene 80 años. Con mi madre, que no digo la edad porque es tan coqueta, capaz que se enoja. Con mis hijos. Viejo, viejo. Te penece. Sí. Es una profesión muy difícil de retirarse de esta. Es muy difícil dejar tu vocación. Yo nunca voy a callar lo que pienso, a pesar que pueda tener simpatía por una persona. Estaría mintiéndole a la gente que me escucha, que me ve, me respete y dice, bueno, yo tengo credibilidad en este hombre. Tuve la suerte de trabajar con un clase A 30 años. Le debo mucho a que es mal en mi carrera. El recuerdo para todos los que ya no están. ¿Qué tanto me han enseñado? Haga zapado, pincha. Quiero abrán. Entró. ¡Gol! ¡Gol! Uruguay campeón de América por 15 veces. El fútbol y la comunicación es vocacional. El que no tiene vocación no camina en este negocio. Lo tiene. ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Muy! 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 Kessman no sería nadie si junto a Kessman existieran amigos, compañeros y profesionales de la calidad que existen. Es estúpido pensar que uno es el ombligo del mundo. Buenas, buenas. Buenas, ¿qué tal? Cuando uno no tiene la mano de sus compañeros no puede llegar. Alberto Kessman, Uruguay. Con la gente todo, sin la gente nada. Es bravo, es bravo, bancar. Yo soy bastante flojo, ¿no? Para estas cosas. Pero felicito, Río, porque... Tremendo. Fuera de ser. Esperá. Aparece. Es este... La verdad que uno... Es como desenrollar la vida misma en la profesión. Yo tengo acá... Voy a cumplir 46 años. Soy el más viejo de todos los funcionarios del canal. ¿Qué te emociona, Alberto? Todo lo que ves, ¿qué es lo que más te emociona? No me pregunten para poder hablar. Este... Todo. Todo. Mis padres. Todo. Yo tengo ya 50 años en Radio Universal. Y 55 años de relator. Son muchos años. Tengo 72. Y a veces a uno le preguntan... ¿Y por qué no te retirás y descansás? Y yo creo que empiezo a morirme. Claro. Entonces, este... Mientras la gente diga... Vamos arriba, está todo bien. Ahora hay una... El día que la gente... El día que la gente... Por eso yo siempre digo... Con la gente todo, sin la gente nada. El día que la gente diga... Macho, ya está. Andate. Ese día yo me voy. Pero hasta ese día yo no voy a tomar la decisión. A no ser que a alguien no le guste lo que yo hago. Y como siempre, la empresa... O las empresas en las que uno está trabajando... Son las que determinan el futuro de cada uno en ese aspecto. Así como te contratan, tienen derecho a sacarte. Pero yo creo que la gente es la que elige. Y eso es lo que a mí me da más... ¿Cómo te puedo decir? Más tranquilidad. Porque yo veo en la calle que la gente... Por lo pronto, el reconocimiento, por lo menos por los años. Yo no soy el mejor, ni soy el peor. Yo soy uno más. Pero trato de hacer las cosas bien todos los días. Totalmente. Y seguir aprendiendo. Eso es fundamental. Esa frase... ¿Es tu frase de cabecera? ¿Cuál? La gente, todos y la gente, nada. Porque la dijiste varias veces, pero también... Es la más real. Es la más real que yo considero que existe. Porque en un comunicador... En un comunicador... ¿Para quién trabaja el comunicador? Para la gente. ¿A quién informa el comunicador? A la gente. ¿Para quién opina el comunicador? Para la gente. Entonces, evidentemente, hay gente que... Muchas veces no está de acuerdo contigo, pero te respeta. ¿Por qué te respeta? Porque sabe que yo no estoy opinando por intereses creados. Yo estoy opinando por lo que pienso. Me puedo equivocar. ¿Cómo no me voy a equivocar? Yo soy un ser humano. El otro día me pasó una cosa increíble. A mí me gusta mucho cómo fue este chico... Omenchenko. Omenchenko. Entonces, pongo un Twitter y lo escribo mal. Porque la verdad que no tuve la captación de memoria de cómo se escribía. Omenchenko se escribió con H, O, y después la última es una K. Omenchenko. Y yo lo escribí. Sin H, le puse una U, Menchenko, y le puse una C. Entonces, bueno, dos o tres me... Me criticaron también con un poco de sentido de humor. Pero no sabés la defensa que tuve. Porque yo no... ¿Qué me equivoqué? Me equivoqué en escribir un apellido. Pero también me puedo equivocar en otras cosas. Puedo estar equivocado en opinión. Hoy día con el VAR. Vos ves una jugada de una manera y después el VAR te muestra que te equivocaste. O a veces ves una jugada bien y es el VAR el que está equivocado. Porque el VAR no es el VAR, la verdad. Lo estamos viendo todos los días, ¿no? Alberto, en este resumen que vimos de tantos años de trayectoria, yo te veía y lógicamente creo que hay dos o tres momentos donde es inevitable no emocionarse, ¿no? Cuando hablás de tu viejo, cuando hablás de Januzzi y cuando hablás de Juan Gallardo. Dos personas que estuvieron tan cerca tuyo durante gran parte de tu carrera y que lamentablemente hoy no están contigo. Fueron dos muertes, dos fallecimientos que te marcaron mucho. Totalmente, y el de Del Bono también. Y el de Arielito Del Bono. Que al día del Bono aparece el show gol, que era un partido de fútbol ya retirado. Vía Spencer, la Jol. Las figuras que había. Increíble. Era tremendo. Y venían jugadores campeones del mundo de Brasil y venían de Argentina también. Es impresionante. Se decía en el Paraguay de Peñarol. Las cosas impresionantes. Realmente un momento espectacular. La gente que entrevistaste es impresionante. Y la gente que entrevisté, tuve la suerte de entrevistar. Mirá, te voy a contar una anécdota que tiene que ver con Maradona. Había que pedir horas para entrevistar a Diego Maradona en el año 1989 en el Campeonato de América de Brasil. Entonces, Telemundo, Canal 12, vigora. Y habían 60 o 70 periodistas. En aquella época no era conferencia de prensa. El jugador, Maradona, atendía uno por uno. Maradona. A ver, Maradona. Que escuchen lo de hoy. Entonces, le pusieron en el bar del hotel donde estaba Argentina el lugar para que atendiera a cada uno de los periodistas. Iban llamando de acuerdo al orden que habían pedido o un arteo, no sé qué fue. Entonces, sale un señor y le dice, primer reportaje de Maradona, Telemundo, Canal 12, Montevideo. Entonces, el tipo afuera. Cuando voy llegando, abro la puerta, me atiende Maradona. Le digo, Diego, lo voy a ocupar 5 minutos porque hay 60 tipos atrás que están esperando. Me dice, ¿y vos de dónde sos? Me dice, digo, yo soy de Uruguay, Canal 12, Telemundo. Yo soy uruguayo. Quédate a vivir, hermano. Dice, ¿qué se jodan los que están esperando? Dice, ¿qué me importa? Acá los uruguayos. ¿Vos qué querés tomar? Me quedé como 40 minutos cuando salí, sabés lo que me estaban mirando. Me ladraban los demás. Y algo parecido me pasó con Pelé. Porque Pelé llega a Punta del Este. Y yo estaba de vacaciones. Y cuando llega a Punta del Este va a la casa de Jorge Guzmán, que había sido su representante. Y me invitan a un asado de noche. Entonces, yo digo, no puedo ir a hacer una nota previa, digo, con Pelé. Pelé, Pelé. Entonces, llamo al canal y estaba el programa Verano de él. Me manda una cámara de Verano de él, voy a la casa de Jorge Guzmán, le hago una nota a Pelé, media hora de nota, espectacular. Voy a la cena de la noche y en un momento determinado Pelé se hace. Y me dice, Alberto, me dijeron que usted conoce todo acá. Me dice, ¿dónde se va a divertir uno de noche? Y en la casa de Jorge Guzmán quedaba en San Rafael. Y digo, bueno, acá abajo está la playa, que es un lugar este donde se bailaba, iba gente sola, iba gente acompañada. Le digo, acá abajo. Le dice, yo voy con usted, me dice. Yo voy contigo, me dice. Yo voy contigo. Digo, no. Le digo, güey, yo primero avisé a qué va. Le digo, porque si vos vas y llegás así, se va a armar un escándalo barba. Entonces, fui y avisé que iba a ir a Pelé. Le hicieron un lugar, un séquito. Pelé vino con un séquito. Y yo lo esperé, yo no fui con él, lo esperé apoyado en el mostrador de la playa. Entonces, viene el séquito de Pelé. Le habían hecho un lugar especial. Y cuando entra a la playa, Pelé dice, Alberto, vení. Y la gente se había pensado que yo era Gardel. Yo era argentino también. Imaginate, ¿no? Alberto, y hablando de figuras del fútbol mundial, Ronaldo fue el que te entregó ahora. Sí, sí, claro. Bueno, un campeón del mundo. Algo fantástico. Para mí es una gran satisfacción. Yo tengo 12 mundiales. Acá, quien tiene más que yo es el doctor Jorge da Silveira, que tiene 15 o 16 mundiales. 15. 15 mundiales. Lo del Toto también es un récord, ¿no? Verdaderamente. Bueno, y de las manos de Ronaldo... Ahí lo estamos viendo. En el momento... No, pero esto no es cualquier cosa, ¿no? Es impresionante el peso que tiene. Impresionante el peso. Y no sé en qué está bañado, pero está bien bañado con perfume de francés. Es realmente espectacular. De los mundiales que has relatado, ¿cuál es, si se puede decir, uno que te ha emocionado y que te ha quedado marcado en la vida? Bueno, emocionado es el del 2010. Pero si vos me preguntás cuál fue el mejor mundial que transmití, es el de Italia 90. No le faltó nada. Tuvo todo. Lamentablemente, la presencia uruguay no fue destacada, pero como campeonato del mundo, como lugar divertido, como lugar alegre, como lugar bien organizado, fue fantástico. Realmente, además, yo tenía en aquel momento 40 años y tenía toda la fuerza y la vitalidad como para poder trabajar 10 horas y además divertirse. Porque hoy día, hoy día, el trabajo en los mundiales es diferente, es distinto. Y te voy a explicar por qué. En el año 1990, vos parecés una nota televisiva, que la televisión ocupa mucho tiempo, hacías nota, la grababas y después la mandabas. Claro. Hoy día, salís en vivo. Entonces vos, en un cambio de horario como parece, como Qatar, por ejemplo, en Qatar vivís 6 horas más. Claro. Vos te das cuenta que vos de repente terminás de trabajar y son las 2 de la mañana. Venís a tu casa a cenar, a cenar y cenás a las 4 o a las 3 y media. Y es lo que pasaba en Qatar. Yo llegué acá con 4 kilos menos. Pero no porque no me dieran de comer o porque no comía. Sí, sí, sí. No, porque prácticamente almorzarnos no teníamos tiempo. Y hablando del... Perdón, Lu, hablando del juego, del fútbol, ¿cómo ves el fútbol hoy con respecto a años atrás? ¿En qué aspecto me lo decís? Yo creo que el fútbol tiene un destaque técnico del jugador que se supera día a día. ¿Por qué? Porque la televisión ha hecho posible esplayarlo a todo el territorio mundial. No te olvides que en épocas anteriores los africanos no tenían el acceso a tener el campeonato del mundo de repente. No tenían en determinados países el acceso a tenerlo. Hoy llega a los rincones más increíbles del mundo y no hay lugar en donde no tengan el campeonato mundial. Y los niños, en medio de una guerra, en medio de un problema político, en medio de un problema de pobreza, los niños están jugando el fútbol en cualquier campito. Eso genera que la calidad vaya elevándose, la velocidad, la calidad, el querer al deporte, el talento, el deseo de llegar. Saber que el fútbol le salva la vida a gente que de otra manera no podría llegar a lo que ha llegado desde el punto de vista de su bienestar económico y mucho más. Eso en ese aspecto. Pero hay otros aspectos que no. que son diferentes. El fútbol era una pasión en donde siempre puede que haya habido intereses creados. Pero hoy es todo plata. Plata y plata y plata. Y entonces está bien que haya dinero para el que juega. Pero hoy todos quieren prenderse la teta. Y entonces eso de repente también de alguna forma revienta lo que es, va a terminar reventando lo que es la pasión del hincha y el descreimiento de la gente en quienes son los que organizan el fútbol. Y después todas las cosas que se han destapado en estos últimos años a lo largo, ¿no? Es evidente. O sea, la ambición por el dinero que un dirigente de fútbol, que está bien que cobre por su trabajo, porque en definitiva le termina dedicando horas, pero cobra 40, 50 mil, ¿de qué no va a querer ese cargo? 40, 50 mil de por mes. ¿Quién no lo va a querer? El fútbol... Entonces se arranca en la cabeza por estar ahí. Imagínate el Uruguay. En el Uruguay que era el fútbol. El fútbol era la sede, el bar, el billar, el futbolito, entonces iban los parroquianos, tomaban la grapa con limón o espinilar o whisky o lo que sea, o vino, una cerveza, y jugaban al billar y ahí se generaron los socios, los clubes. Hoy no es que eso esté bien. Es decir, el cambio que ha tenido que hoy día están las sociedades anónimas deportivas, un montón de cosas que le han cambiado la cara. Han mejorado la situación del jugador y eso está bien. Pero también han creado... Fíjate los rumores que hay. Yo no voy a desmerecer el campeonato del mundo de Argentina, lo ganó bien, tiene el mejor jugador del mundo. No hay ninguna duda, no tengo duda de eso. Simplemente lo que genera este tipo de cosas, como el presidente del Paris Saint-Germain, el capo grande de Qatar, y tengo el Paris Saint-Germain, a Mbappé y tengo a Messi. La final la quiero ante la Argentina. Entonces voy a decir... Y yo vi, y él vio también, fue el primero que lo denunció, y yo no me di cuenta, pero tenía razón, de que en la calle yo veía... Pero la pucha... Perdón, la pucha... Hay 10 tipos caminando y 10 tipos con la camiseta argentina. Miro así, otros 10 tipos con la camiseta argentina. Y este sale en el programa del canal, desde el Mundial, y dice, mirá que son contratados, le pagan 10 dólares por día con la comida integrada y son de Bangladesh. Y después yo agarro, me acerco y veo que tenía razón. Alberto, volviendo a tu trabajo, comentaste varias veces, yo digo lo que pienso. Sí. Digo lo que pienso, no me importa, no me vendo con nadie, ni a nada, en ningún interés. Eso no quiere decir ofender, eso quiere decir opinar. Queda clarísimo, pero no tenés filtro, por decirlo de algún modo. Vos decís lo que pensás. ¿Cuánto te ha costado eso? Y de repente, no es que me ha costado, porque siempre ha sido igual, a mí, el trabajo periodístico no tenía tantos intereses como hoy día los tiene desde el punto de vista económico. Antes era más artesanal, ahora es más tecnológico. Y entonces hay muchos intereses creados. Lo que uno tiene que saber es dónde está parado. Pero alguien se tomó, por ejemplo, alguna vez, muy personal, algo que has dicho, algún llamado, y problemas, los problemas, la ropa sucia se limpia en casa. ¿Entendés? Porque vos no podés ponerte en víctima todos los días de que, ah, me vino, ah, ah, no, no. Vos sabés cómo tenés que caminar y dónde tenés que ir dando tu paso. Y eso lo tiene que saber cada periodista que está en esta actividad. Que lo más importante de todo es que la gente te crea. ¿Y cómo te has llevado toda la vida con las barras bravas y también con esas? Yo con las barras bravas, mirá, el día que yo salí del partido de fútbol nacional con Vila Española y me tiraron una baldosa que me pegó, me pegó acá, acá me pegó. Si me pegó un poquito acá, no estoy hablando contigo. Ese día, este, que una persona me tiró de atrás de un árbol que nunca pude saber quién fue, nadie nunca jamás me dijo quién fue, este, me salvaron de que me tiraran otras cosas más la barra de la, de la, de la, porque me vieron a, a proteger, vinieron dos muchachos y este, y me ayudaron a salir, a salir del lugar sin que me tiraran cosas. Quiere decir que yo con las barras bravas nunca he tenido ni siquiera, yo no conozco, te voy a decir la verdad, hoy día en el mundo de los contratistas, yo no conozco los nombres de los contratistas de los jugadores, no me interesa, es un tema del jugador con el contratista y del club, no me interesa, no me importa. y hay cosas que no conozco, ¿por qué? No es porque no tenga confianza en los contratistas, sino confío y he hablado con muchos desde el punto de vista periodístico, una nota, no tengo grandes relaciones o grandes conozco. Mejor tener cierta distancia con alguna. Distancia, pero distancia no la distancia, no, contigo no hablo, no, no, la distancia es respetuosa, la distancia, mirá, yo voy a opinar, un día me pasó, hace muchos años, yo había criticado a un jugador de Peñarol y venía a una Copa Libertadores de América y estábamos en Brasil y a ese jugador que lo había criticado lo voy a saludar, ¿no? Y me dice, ¿pero qué me vas a saludar si me estás criticando como loco? Y yo digo, pará, digo, si tengo que cambiar el saludo por no criticarte, digo, te sigo criticando y elogiando cuando corresponda y no nos saludamos más, ¿me entendés? Pero uno tiene que cumplir con su trabajo. Claro. Alberto, en tantos años... Y hasta no falte el respeto. En tantos años de carrera, ¿tenés algún pendiente algo que decís Gustavo hacer tal cosa o, no sé, en este tiempo que me queda, que ojalá que sean muchos, me gustaría hacer algo puntual que hasta ahora por diferentes situaciones no hice dentro del periodismo deportivo, ¿eh? No, no, no. Dentro del periodismo deportivo, no. Yo creo que cada momento tiene un espacio determinado, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, pienso que por el tiempo que tengo en esto, no me tengo que poner en personaje. Yo quiero ser el... No, yo tengo que estar para aportar. Aportar a los muchachos que vienen de atrás y vienen creciendo y se vienen destacando y yo puedo dar una mano, puedo acompañarlos, puedo ser uno más. ¿Me explico? Pero no, acá cuando vos te la querés, durás poco. Si vos pensás que sos Gardel y capaz que lo sos, pero si vos pensás que sos el fenómeno, no, 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 esa cosa no camina. Por lo menos en mi forma de ser, en mi forma de ser, y creo que, bueno, los que me conocen saben y me ven por televisión, saben en qué lugar ocupo y qué es lo que yo hago. Alberto, recién decías de un tuit que pusiste que te equivocaste en el nombre. ¿Cómo te llevas con la tecnología, con las redes sociales ahora? ¿Estás muy pendiente? ¿No? Bueno, yo soy muy espontáneo, soy espontáneo. Entonces, cuando va a empezar un partido, me encargo de saber a quiénes estoy transmitiendo, pero de repente me falla la pronunciación de algún apellido, algún nombre, así como de repente le erro en una jugada a algún jugador que la toca a uno y digo que es otro. Me pasa, pasa. No me pasa, no me pasa a mí, a cualquiera le pasa. Y siendo la pregunta de Cuca, ¿con las redes tuviste algún que otro blooper? Con las redes. Todos los días. Todos los días. No es fácil. Pero, no es fácil, pero ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a inventar de vuelta? No voy, no puedo nacer de vuelta, trato de hacer lo mejor posible, no lo hago a propósito, me sale así, esto es así. Coco, quienes han trabajado en la actuación teatral que son perfectos, no tienen alguna vez algún furcio o alguna cosa que de repente está escrita de una manera y dicen de otra dentro del libreto. Obvio. Yo trabajo sin libreto, nunca trabajé con libreto. Lo que tienen las redes es que la gente te puede escribir directamente, te comunizcas con la gente. Es buenísimo eso. Es buenísimo. Saber lo que la gente piensa es buenísimo. Yo no, nunca bloqueé a nadie. Nunca, no bloqueo. No contesto, no bloqueo. No bloqueo. Tengo que la gente que la gente se expresa. Hablando de la familia, ¿qué significa para vos la familia? Bueno, la familia es todo. Punto número uno, familia. Pero esto es para todo el mundo, no es que uno quiera más, no, yo quiero más a mi familia que a todo el mundo, que todo el resto. Y fundamentalmente, los hijos son muy importantes en la vida de un hombre. Como hablo de los hijos, hablo de los hijos y los nietos porque yo ya tengo nietos, gracias a Dios. Y bueno, uno vive pensando en ellos. Hay costumbres que no he perdido. Yanina tiene, ella es grande y Martín ya es grande. Están por cumplir años los dos, porque son los dos de febrero. Sin embargo, yo estoy, ¿dónde estás? Hola, ¿a dónde fuiste? ¿Y a qué hora llegaste? Bueno, parece, parece como medio milico para esas cosas. No, no es, simplemente para saber cómo se mueven, dónde están. Quiero saber. Que Martín ya haya elegido la misma profesión. Todos recordamos a Martín ya desde muy chico acompañándote a las cabinas, al estadio, al fútbol. ¿Ahí ya lo visualizabas que iba a ser tu continuidad de alguna manera? Mirá, muchas veces cuando el hijo D empieza a trabajar es lo mismo que trabaja el padre. El hijo D, el hijo D, el hijo D. Y no piensan que cuando un hijo elige lo que hace el padre, elige por admiración al padre. Entonces, mi hijo eligió lo que eligió por admiración a su papá. Esto, de repente, la gente, mucha gente no lo piensa. Y ha pasado por los peores empedrados de la vida por ser hijo D. Y yo nunca lo puse como prioridad en ningún aspecto de mi vida. Al extremo de que él no trabaja más en Canal 12 hace un año y medio. Claro. ¿Me explico? Y parecería que el hijo D podría tener la coronita, igual que mi hija. No trabaja acá. ¿Correcto? Yo creo que, y ¿sabes una cosa? Y esto no es porque sea mi hijo, es el mejor aleator de fútbol del Uruguay. Es el mejor de todos. Y como comunicador, de repente, no ha tenido las oportunidades de mostrar lo que tiene adentro. Pero eso, lo dice el padre, capaz que lo digo con un sentimiento de amor. Claro. No tengo duda que puede existir en este aspecto un sentimiento de amor. Para mí la familia está primero. Pero lo digo con convicción y con conocimiento de saber, por lo menos, observar. No opinar sobre los colegas. Observar y saber qué puede dar cada uno. Soy observador. Soy escucha. Todavía, cuando voy al estadio, llego dos horas antes del partido cuando sale la transmisión. Él está de testigo. Lo llego primero. Hace 55 años que llego primero. O sea, en el momento que comienza la transmisión y yo tengo que transmitir el partido cuando empiece. Claro. Alberto, así como decís que eso se escucha, también escuchaste a tu viejo cuando te ofrecieron, cuando fue Solé y vos tenías la posibilidad de quedarte ahí y tu viejo te dijo si querés ganar más plata, quédate ahí. Pero si querés ser Kessman, andate a otro lado. Bueno, de alguna manera eso te marca, te marca cuando alguien que no te conoce te puede decir por la vez, o sea, estás vendido a Juan, estás vendido a Pedro, agarraste acá, te llevan por acá. Cuando se murió Carlos Solé, Nelson Múnich que era el dueño de Radio Zalandí, me vino a hacer una oferta y me hizo una oferta y dije, bueno, me tengo que ir de Radio Universal, yo trabajaba ya en Radio Universal. Y fui a Radio Universal y el Universal me dijo, espere la oferta nuestra. Perfecto. Voy de vuelta a Múnich y le digo, mire Nelson, le agradezco mucho y tengo que esperar la oferta de Radio Universal por una cuestión de respeto donde estoy. Y se le ofrezco el doble de lo que le ofrecí. Yo, por supuesto que soy un profesional. Voy y le digo a la radio, mire, no se esfuerce demasiado porque me han... Espero un poquito más. La semana que viene nosotros le vamos a llevar una oferta. Le fui y le dije a Múnich, digo, mire, tengo que esperar, yo esperar, tengo que esperar. Dice, bueno, está bien, agréguele tanto más a la segunda oferta. Y fui a la radio y bueno, me voy. Y no, no tengo otra. Me dice, le vamos a elevar la oferta mañana. Entonces voy y le digo a Múnich, mañana le voy a contestar. Perfecto. Al otro día voy y me ofrecen menos que la primera oferta de Múnich, pero con una posibilidad que tenía que ver con el éxito o no éxito de mi trabajo. Y voy y le comento a mi papá. Dice, ¿tenés fe? Le digo, sí, me tengo fe. Acá sos que es más. Y bueno, y me fui ganando menos de lo que era la primera oferta de Radio Yandí, pero después tuve ofertas. Yo tuve ofertas para irme a Canal 4, tuve ofertas para irme a Canal 10, tuve ofertas para irme a Radio Carve, tuve ofertas para irme a Radio Oriental, tuve ofertas para irme a Radio Sport, tuve ofertas. Tuve muchas ofertas y siempre preferí quedarme. No sé si se viene económicamente, pero estoy tranquilo con las decisiones que tomé. Y no es todo dulce dereche, porque siempre tenés algún choque, algún altercado, alguna discusión. Pero bueno, me resultó hasta estos momentos como una decisión que estoy contento de haberla tomado de esa manera. Qué lindo. Y nosotros disfrutarte aquí con nosotros. Muchas gracias. Alberto. Esta es mi casa, a veces con todos los arreglos que han hecho no encuentro un estudio con el otro, pero digo, ¿dónde está saliendo el saludo informal? Está tan grande por suerte en el canal y uno tiene que caminar por los recovejos. Entonces agradezco la delicadeza de haberme invitado, agradezco siempre a mis compañeros la paciencia que tienen porque a veces uno con la tecnología no se lleva del todo bien y los más jóvenes te ayudan a que mi hijo, a mí. Yo a los mundiales no puedo ir solo, tengo que ir con mi hijo porque yo ya no puedo, ¿cómo te podría decir? Tener un manejo tecnológico de lo que hoy se necesita en los grandes eventos internacionales. Entonces vos es cuanto más necesitas de que te rodeen, te abracen y fundamentalmente te quieran. Totalmente. Gracias Alberto. Gracias Alberto. Vamos a la pausa.